El mono Un mono que habla No ¿Quieres leer? Ajá, ajá Aprendamos a leer No Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Muy bien, hoy vamos a aprender Cómo suena la letra M Si la unimos con las cinco vocales A, E, I, O O, A como la palabra mano Me como la palabra mesa Mi como la palabra micrófono Mo como la palabra ma, ca, co Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco Sopa de macaco